En esta lección aprenderemos a expresar esa conjugación de verbos que decimos en español que yo escriba, que tú entres, que él pague, que ustedes aprendan, etc., llamado el presente del subjuntivo. En este video aprenderemos a conjugar los verbos regulares en este tiempo, es decir, esos verbos que siguen las reglas. Para los verbos que terminan en are, como por ejemplo el verbo entrar, entrare, para obtener la raíz o base del verbo simplemente omitimos la terminación are. Estas son sus terminaciones. Por esta vez vamos a dejar de lado las conjugaciones de los pronombres noi y voy. Yo entre, io entri, tú entres, tú entri, él, ella, usted entre, lui, lei, entre. Como ven, para los pronombres io, tú, lui y lei se usa la misma terminación, i. Ellos entren, loro entrino. Es importante recordar que esta conjugación del presente del subjuntivo requiere de un que delante del pronombre, es decir, que io entri, que tú entri, etc. Pero este que yo lo voy a obviar en los ejemplos y solo mostraré los verbos. Veamos otros ejemplos. Con los verbos guadañare y tirare. Primero omitimos el are y luego los conjugamos. Con los verbos. Io, tu, lui, lei guadañe. Io, tu, lui, lei, tiri. Con loro. Loro guadañino. Loro tirino. Ahora veamos más ejemplos con estos verbos. Como hemos visto en otros videos, estos verbos tienen una forma particular de formar sus bases o raíces en algunas conjugaciones. Estas son sus bases. Con io, tu, lui, lei. Pagi, dimentiqui, lasci, mangi, baci. Con loro, pagino, dimentiquino, lasciino, mangino, bacino. Verbos con terminaciones ere, ire. Por ejemplo, los verbos escribir, scrivere, y dormir, dormire. Para obtener su raíz omitimos la ere o ire final. Estas son las terminaciones para verbos regulares que terminan en ere. Conjuguemos scrivere. Yo escriba, io scriba, tu escribas, tu escriba, el, ella, usted escriba, lui, lei, scriba. Como ven una vez más, los pronombres io, tu, lui y lei usan la misma terminación, a. Con loro, ellos escriban, loro, scribano. Para verbos que terminan en ire, se usan las mismas terminaciones que acabamos de ver con verbos que terminan en ere. Yo duerma, io dorma, tu duermas, tu dorma, él, ella, usted duerma, lui, lei, dorma. Ellos duerman, loro dormano. Conjuguemos otros verbos más que terminan en ere o ire. Metere, spingere, aprire. Obtengamos sus bases. I, io, tu, lui, lei, lei, meta, spinga, apra. Con loro. Loro, metano, spingano, aprano. Cuando vimos la conjugación del presente para verbos que terminan en ire, vimos que hay algunos verbos que para formar su base tienen una forma especial de hacerlo. Como por ejemplo estos verbos. Finire, capire, allire, pulire, unire. Por mencionar algunos de los más conocidos. Para formar sus bases en el presente del subjuntivo, estos verbos omiten sólo las dos últimas letras, r, e, y luego añaden s, c. Yo, tu, lui, lei, finisca, capisca, agisca, pulisca, unisca. Finalmente veamos cómo se conjugan los verbos regulares con noi y voy. ¿Por qué los dejé al final y por separado? Porque ellos siempre usan la misma terminación. No importa si el verbo termina en are, ere o ire. Por ejemplo, veamos cómo se conjugan estos verbos con noi y con voy. Entrare, tirare, mettere, scrivere, aprire, finire. Omitimos los are, ere o ire. Para noi se añade yamo. Nosotros entremos, noi entriamo, jalemos, tiriamo, pongamos, mettiamo, escribamos, escribiamo, abramos, apriamo. Con voi se añade yate. Ustedes entren, voi entriate, jalen, tiriate, pongan, mettiate, escriban, scriviate, abran, apriate. Recuerden que con verbos como pagare, dimenticare, lasciare, deben modificar sus bases. Noi paguiamo, dimenticare, lasciare, voi pagheate, dimenticare, lasciare. O verbos como finire, capire, agire, que aunque modifican su base para los otros pronombres, con noi y voi no lo hacen igual, solo omiten el ire. Noi finiamo, capiamo, agiamo. Con voi, voi finiate, capiate, agiate.